Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23, 4. Amén. Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará, junto a aguas de reposo me guiará. Y aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás, y tu brazo protector me ayudará.